Billy la bufanda fue a la farmacia para comprar pastillas para dolor de muelas Yo sé, Billy la bufanda es una bufanda No tiene dientes, no puede tomar nada Es una bufanda, no fue a ninguna parte Billy la bufanda Billy la bufanda Billy la bufanda fue al estadio para ver un partido de basquetbol Yo sé, Billy la bufanda es una bufanda No tiene ojos, no puede ver nada Es una bufanda, no fue a ninguna parte Billy la bufanda Billy la bufanda Billy la bufanda fue al restaurante para comer espagueti, su favorito Yo sé, Billy la bufanda es una bufanda No tiene una boca, no puede comer nada, es una bufanda No fue a ninguna parte Billy la bufanda Billy la bufanda Billy la bufanda fue a ver a las botas, las botas bonitas y muy deliciosas Billy la bufanda Hola botas Billy la bufanda Son muy bonitas Billy la bufanda Las quiero Billy la bufanda Las quiero Billy la bufanda Billy la bufanda No te preocupantes Inición a la altura Los ingredientes LA bufanda Voy lacking owner Imagine La bufanda Es que viene En data diamond Erran